Balearon el frente de la planta de La Virginia, que está ubicada en la zona de Sorrento y Colectora, de Circunvalación. La planta de Empalme de Graneros, en el noroeste de Rosario, sufrió un ataque con arma de fuego en sus oficinas. Los investigadores no descartan la vinculación con una disputa en la interna del Sindicato de Camioneros, que el viernes protagonizó un bloqueo que desembocó en casi una veintena de detenciones. El ataque a tiros tuvo lugar a las 9 de la noche de este lunes, cuando desde un, aparentemente, un Volkswagen Golf Trend, según contaron los testigos, balearon las oficinas de la empresa. No se reportaron heridos y el único disparo que habría dado en el blanco rompió una ventana del tercer piso. El viernes pasado, 19 activistas del Sindicato de Camioneros fueron detenidos por el bloqueo en la planta de La Virginia y acusados de boicot y amenazas. Fuentes de fiscalía indicaron que la situación habría estado relacionada con conflictos generados por la afiliación sindical. Todos los detenidos tenían pecheras de camioneros. Serían de la seccional Santa Fe, liderada por Sergio Aladio, enfrentado con la conducción de Hugo Moyano. Esta tarde los detenidos serán imputados en el Centro de Justicia Penal.